Hemos traído al portavoz de la Organización de Consumidores Pacua, Rubén Sánchez. ¿Qué tal? ¿Qué trascendencia tiene lo que hoy ha pasado en la Audiencia Nacional? ¿Cómo puede marcarnos, no sé, para evitar que nos machaquen a llamadas telefónicas indeseadas, la verdad? Bueno, yo creo que tiene que ser un acicate para que la gente sepa que denunciando a veces se pueden conseguir sanciones. Lamentablemente no se consiguen indemnizaciones. Ojalá la normativa contemplara el que cuando un consumidor sufre spam o sufre cualquier tipo de abuso, se le pueda pagar una indemnización. Seríamos ricos, Rubén, si eso ocurriera. Si nos moviéramos y denunciáramos, lo que está claro. La ley dice claramente que no se puede acosar con llamadas telefónicas molestas, que si nos llaman una vez en el horario que se puede, que es durante el día, no de madrugada o muy temprano por la mañana, si nos llaman en el horario que se puede, basta que digamos, oye, no me llames más, para que tomen nota y no vuelvan a insistir. Y si lo hacen, lo bueno es denunciar, ante la Agencia de Protección de Datos. Pero hablas de la ley, y la ley es clara a este respecto, pero vemos que el comportamiento de estas empresas no se limita por la acción de la ley. Llaman en horario fuera del horario establecido. Llaman insistentemente por mucho que hayas dicho que no quieres recibir esas llamadas. Insisten cuando en ese momento no puedes. O sea, parece que pasan. Pasan porque hay pocas multas. Esas dos que se han ratificado por la Audiencia Nacional son dos ejemplos y se pueden contar pocos más. En el caso del spam telefónico, la gente generalmente no sabe que es ilegal, no sabe que denunciando y con ciertas pruebas, que tampoco son demasiado complejas, puede provocar una multa. O sea, ¿cómo se obtienen pruebas? ¿Te tienes que poner a grabar cuando te llaman o...? Sería interesante, pero si no es algo que nos hacen todos los días, está claro que cuando nos llaman no sabemos que es un spam telefónico, pero en teoría hay un registro que queda en nuestra compañía de telecomunicaciones que le servirá a la Agencia de Protección de Datos para preguntarle a nuestro operador si efectivamente yo tal día y tal día y tal otro recibí llamadas desde un determinado número, que será de una contrata de una contrata de la compañía, sobre todo de telefonía. Bueno, con eso ya tendríamos unos mínimos elementos de prueba. No perdemos nada con presentar un escrito, con nuestra denuncia, tampoco hace falta saber de leyes, no hace falta hacer un gran argumentario, simplemente, mire, esta empresa, por mucho que le insisto, no para de molestarme y ha sido concretamente estos cuatro días, a estas horas, a mi línea X, y con eso tendríamos suficiente. A lo mejor una de cada cinco veces vamos a conseguir la multa, porque en la Agencia de Protección de Datos, por desgracia, también andan algo saturados de denuncias y eso el gobierno tendría que valorarlo, porque hay que incrementar la dotación presupuestaria para ese organismo. Y hay que incrementar también el importe de las multas. Quiero decir, a una empresa de telefonía que subcontrata a estas empresas de telemarketing, ¿le sale rentable que le pongan una multa de este tipo? Si seis veces al año le ponen una multa de 30.000 euros, merece la pena seguir llamando muchas veces para engañar a clientes, porque de lo que se trata es de vender un servicio por teléfono, sin ningún tipo de documentación, sin ningún correo electrónico que nos demuestre que la oferta del 70% de descuento es real, a la gente la convence, dice que sí, cuando hace la grabación de la llamada ya no le dan la condición del 80% o el 70% o el 50%, simplemente le dicen, fulanito de tal, aceptas irte con nosotros y casarte para toda la vida. Y eso implica que no tenemos pruebas de que lo que hemos contratado era tan bonito como nos lo habían descrito, al no tener un documento de por medio. Y en eso consiste al final las llamadas telefónicas molestas, no solamente en molestarnos, en darnos la lata, sino en conseguir que firmemos virtualmente un contrato del que no nos quedamos con ninguna prueba y la llamada, como tú dices, generalmente la gente no la graba. Y aquí hay otro asunto, y es que muchos espectadores probablemente, y otros muchos sí, no sepan que existe la lista Robinson. Robinson, cuéntanos qué es. Porque a lo mejor alguno se mete ahora mismo en Internet y la rellena. Yo la he rellenado y no se mace de nada. Bueno, estos ciudadanos que han ido a la Audiencia Nacional estaban en la lista Robinson y a pesar de esto se ha producido. Pero bueno, por si acaso. Bueno, es una lista donde están inscritas determinadas empresas que son socias de una asociación de marketing directo y que aceptan el que cuando un usuario solicite que a mí nadie me llame o que nadie me mande correos electrónicos de las empresas que forman parte de la lista Robinson no lo hagan. Pero mañana puede salir otra empresa que no está en lista Robinson, que no está sujeta a ese código de buenas prácticas y va a seguir dando la lata. O sea, una subcontrata de la subcontrata, de alguna manera. Claro, por tanto, lo mejor decir lo que plantea la ley. Si te llaman una vez, di, no me llames nunca más. Y si te vuelven a llamar, eso ya es spam y se puede denunciar. Y no perdemos nada por denunciarlo. Lo peor que puede pasar es que no multen a la empresa pero que no nos llame nunca más. Porque seguro que si la denunciamos en protección de datos, esas ya no cometen el error de insistir porque entonces le cae la multa seguro. O sea, vamos a vivir un momento de tu experiencia lista Robinson, Antonio. No, yo lo rellené con mis correos, con mis teléfonos, con todo. ¿Para que dejaran de llamarte? Y da igual, no. De hecho, si lo sufro con Orange, que todos los días me llama sobre las 4 de la tarde. Y ahí siguen. Y no te convencen de que contrate. ¿Y específicamente has dicho que no querías recibir llamadas? Sí, sí, sí. Pues bastantes veces. O sea, que a lo mejor te has confundido y has... No, 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 no. Específicamente le he dicho que no me llame, pero siguen llamando. Tendría que hacer... Pero claro, el problema es que el hecho de tener que presentar, pues, tiene de una manera activa. Tienes que perder tu tiempo para hacer algo... Que no te va a reportar dinero. Que no te va a reportar absolutamente nada. Y simplemente lo cuestiono es que a veces, pues, es que no sacas tiempo para perderlo en esas... Sí, que es más fácil no coger una llamada que ya sabes que es de una compañía que ponerte a grabar o a negociar. Tiene que ser muy insistente para que te moleste tanto como para que tú acudas. En eso se escudan. O sencillamente plantearnos que se puede bloquear la llamada. O sea, las numeraciones desde las que nos llaman se pueden bloquear en el teléfono móvil y en el fijo. Pero claro, es el gran defecto de la legislación. Que no dice, oye, sé proactivo, denuncia, haz que las empresas cumplan porque tú te vas a llevar una compensación. Que a fin de cuentas es una especie de indemnización por daño moral. Que debería contemplar la ya tasada la legislación. En este caso, en materia de protección de datos. Igual que cuando nos llaman para acusarnos de morosos. Muchas veces nos dicen, oye, le des dinero a una empresa y es mentira. O es una deuda inflada porque la compañía cometió un fraude y reclamamos y pese a eso nos meten en la lista de morosos. El protocolo para denunciar en protección de datos es el mismo. También hay un daño moral que directamente no nos van a abonar porque la normativa no lo deja claro. Si vamos a tribunales, como han hecho estas personas con el spam, pues posiblemente sí podamos conseguir una indemnización por daño moral. Y nosotros en algunos casos lo hemos logrado y ahí son varios miles de euros cuando ya hablamos de meternos en una lista de morosos de manera ilícita. Es que meterte en una lista de morosos es muy fácil. Salir de una lista de morosos es harto complicado. Efectivamente, es complicado cuando insisten en que la deuda está ahí y que no la hemos pagado. Y nosotros decimos, no, es que la deuda no existe. Se la ha inventado la empresa.